Muy bien, ahí está. Muy buenos días, ahí está su práctica, lo que ustedes han desarrollado y rápidamente vamos a tratar de desarrollar, porque de uno de estos vienen las preguntas para su examen mensual. En el número uno, a ver, Joshua, ¿qué marcaste es Joshua? ¿Hernando de Soto? Hernando de Maga, Magallanes, muy bien. Hernando de Magallanes, marcaste es correcto, excelente, muy bien. Eso era la respuesta. Continúa Joshua. Muy bien, Aidee, muy bien, Matías. Esferoide. Esferoide, me dice Matías, me dice la letra A. Bien, a ver, Isaac Newton afirmó que debido a la rotación terrestre nuestro planeta tiene una forma de la cual denominó la letra A, efectivamente, elipsoide achatado, elipsoide en revolución, ¿se acuerda decía? Muy bien, excelente. Muy bien, entonces era la letra A. Correcto, muy bien. Matías, me dice el número tres, la letra A, me dice. A ver, Joshua, ¿qué marcaste? Tiara Matemna, también me dice la letra A. A ver, número tres, esferoide o geoide. Porque aquí había dos alternativas. Les puse a ver cuál de los marca. Si has marcado redondo o geoide, muy bien, era falso. Si la han marcado esferoide o geoide, muy bien, excelente, ya. Entonces, cualquiera de las dos les daba la respuesta. Muy bien, esto también era la respuesta. Punto regalado para ustedes. Nicolás Copérnico, ¿qué decía? ¿Cuál es su teoría? Joshua. La de la gravedad. Gravedad, me dice Matías, me dice la B. A ver si es cierto, Matías. Excelente, Matías. La letra B. Heliocentrismo, ¿se acuerdan? Antiguamente dice que el geocentrismo, que la Tierra pues en el centro de todo. Ahora, heliocentrismo, helio, todas las cosas dan alrededor del sol. Número cinco, Fajardo. ¿Puedes participar, Fajardo, Ramos, Leandro, siquiera, para ponerte una nota? O escríbeme, Fajardo. Cinco A, me dice Matías. El resto solamente Matías se está escribiendo. Cinco. Fajardo. Ramos, Leandro, ¿estás ahí, Fajardo? Si no tienes audio, micro, por favor, trata de escribir. Tiara me dice la letra C. Luana me dice la letra A. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la letra A. Muy bien, ahí está. Él era. Muy bien. La respuesta es de cinco A. Muy bien, Alexandra. También me dice la Matías. Y está en el número seis, Matías. Matías me dice la respuesta del número seis. A ver, me dice quién, a ver. Matías Inga. ¿Cuál marcaste? Marqué mismo video. A ver, ¿qué marcaste, Matías? ¿Me puedo revisar mi archivo un momento? Por supuesto, revisa y después escribe. A ver, la respuesta ya salió. Del número siete, vayan a ver viendo Matías, Chalco, porque él está participando. Aide, Alexandra. A ver, el resto. Vinces. No me escribe Vinces. ¿Qué pasó con Vinces? Muy bien, Samir. Excelente. Muy bien, Samir. Las siete están. Muy bien, Doménica. Las siete están. Muy bien. A ver si es verdad. Muy bien. Entonces, el número seis es la letra A, que han marcado ustedes. El número siete es la letra C. Correcto. Muy bien. Matías, ya está abierto tu archivo. El número ocho, ¿qué marcaste, Matías? Inga. Alexandra me dice ya la letra A. Sí, es la respuesta correcta, Alexandra y Matías, Alvarado. Chalco, perdón, Alvarado. Chalco, Matías, Chalco. Samir me dice la letra A de avioncito. No puede ser con la letra A, Samir. Si Samir en el número seis era la letra A, no puede ser igual. Pues hijo, tiene que cambiar. Luana, la letra B. Alexandra, la letra B. A y B, la letra B. Muy bien. Dime, Matías. En la ocho, marqué la B. La B, efectivamente. Muy bien. Eso era la respuesta. Correcto. Sigue, Matías. Inga, número nueve. ¿Qué marcaste? Muy bien, Fabricio Chorado. Correcto. Muy bien, Matías. Rudy. Matías Chalco, etcétera. Entonces, la letra A, no. Efecto Coriolis. Eso era la respuesta. En el número diez, ¿qué marcaste, Matías Inga? Continuamos, seguimos contigo. ¿En qué número me hizo? Número diez. En el número diez, marqué la C. La letra C, efectivamente. Muy bien. Alexandra, Rudy, Matías, Chalco, etcétera. La letra es C. Ya, día sideral. Porque civil y solar son 24 horas. En el número once, ¿qué marcaste, Matías? Que tienes tu archivo abierto. Matías Chalco tiene la respuesta ya. Rudy Esquichan también. Alexandra también tiene la respuesta. A ver, Matías. Tabata. Tabata, ¿qué marcaste en el número once? ¿Qué? La C. La letra C. Fuerza centrípeta. No, la gravedad. Era el campo magnético, ¿ya? Campo magnético. Porque dice diferencia del núcleo, ¿no? Diferencia de velocidades. Muy bien. Era el campo magnético. Número doce. Matías Chalco me dice la respuesta. La letra A. Muy bien. A ver si es verdad. Efectivamente, el número doce es la letra A. Se trata de las estaciones. Correcto. Muy bien, Matías y compañía. Número trece. Matías Chalco. ¿Sigue escribiendo él? Él me dio más. Ya sabe cuál es su respuesta. C. La letra C. Me dicen, a ver, todos me dicen la letra C. Efectivamente, es la letra C. La única dice rota, rotación. Muy bien. Número catorce, Matías. Porque esa respuesta está en el pregunta número uno. La letra Matías me dice la letra B. Alexandra también me dice la letra B. Correcto. Es la letra B. Porque no puedes contradecir, ¿no? Porque dice Maga. Magallanes. Muy bien. Eso era la respuesta. En el número quince, cuando los rayos solares son perpendiculares al trópico de Capricornio, entonces estamos hablando, me dice Matías, quince, ¿no? La letra C me dice Matías. Y Alexandra me dice la letra B. Rudy, la letra B. Muy bien. A ver, la letra B. La respuesta, cuando dice, estamos hablando de los rayos solares perpendiculares a uno de los trópicos. Pero aquí exclusivamente cae al trópico de Capricornio. Si trazamos la línea ecuatorial, el trópico de Capricornio está en el sur. Entonces estamos los rayos solares. Cuando caen los trópicos son los solticios. Entonces estamos hablando de los solticios de verano austral. ¿Correcto? De esto estamos hablando. Quince, la letra C. ¿Correcto? Muy bien. Entonces son los solticios de verano austral. Dieciséis. Matías. El del quince era la respuesta a lo que me habías dicho, creo. A ver, Tabata. ¿Qué marcaste en el número dieciséis? Tabata. ¿Qué? La letra A me dice. Alexandra me dice la letra E. Rudy me dice la letra E. Efectivamente es la letra E. Si los equinoccios, ¿no? ¿Qué hacen? Reflejan de forma perpendicular hacia la línea ecuatorial. Entonces son los, la letra E. Y la letra dieciséis, perdón. Número diecisiete, ¿cuál es la respuesta? Está súper sencillo, ¿no? Matías Chalco me dice la letra A. Efectivamente es la letra A. Los equinoccios. Acabamos de hacer, ¿no? Entonces son los equinoccios. Noxios, muy bien. Número dieciocho. A ver, me dice Camila Chilo. Dieciocho, Camila Chilo. ¿Qué es este? Dime, Ina. Los equinoccios y equinoccios. Muy bien. Los solticios y los equinoccios. Porque decía que estaba en el número diecisiete, ¿no? Ahí están los equinoccios y los solticios. Sigue Camila. Una consecuencia de rotación. Sucesión del día y de la noche. ¿Y de traslación? ¿Y de traslación? Las cuatro estaciones. Muy bien, excelente. Muy bien. Igualmente Chalco me dice. Rotación, sucesión en los días y de la noche. Y traslación, las estaciones del año. Muy bien, nada más. Y número veinte, pues ya es. Primavera, otoño, invierno, verano. Correcto. Muy bien, excelente. Acá estaban las preguntas ya resueltas. Muy bien. Ahora sí nos pasamos tema de hoy. Acerca de la geodesia. Ahí está muy bien. Tema de hoy, la geodesia. Ahí está. La geodesia dice. ¿Qué cosa es la geodesia? La geodesia proviene de la palabra griega, ¿no? Los griegos fueron los primeros en pronunciar la palabra geodesia. Geodesia viene del no, por ejemplo, es una parte, es una rama de la geografía matemática. Y por lo tanto, la geodesia es la ciencia que va a estudiar la forma y la dimensión de la tierra. Acá podemos observar las dimensiones, las formas, las líneas imaginarias, círculos imaginarios, semicírculos imaginarios y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, eso va a ser la geodesia. La palabra geodesia, muy bien. Geo significa tierra, desia, divisiones. Etimológicamente, la palabra geodesia deriva de la voz griega, geotierra, desia, divisiones. Y por lo tanto, acto de dividir la tierra. ¿Ya? Acto de dividir la tierra. ¿Qué es la geodesia? La geodesia, bien. La geodesia es una ciencia que tiene por objeto determinar la forma y la dimensión de la tierra. Rudy, tu archivo creo que llegó, es Picham. Tu archivo se ha llegado, hijo. Muy bien, y esta definición, ¿no? ¿Qué es la geodesia? Es la ciencia que tiene por objeto determinar la forma y la dimensión de la tierra, así como elaborar el conjunto de divisiones imaginarias. Vamos a trazar imaginariamente las líneas, ¿no? Sobre la tierra, con la finalidad de que de localizar cualquier punto o lugar en nuestro planeta, para poder orientarnos, para ver la longitud, la latitud, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿quién será el padre de la geodesia? Este personaje que ustedes están observando fue el que midió la circunferencia de la tierra, cerca de la longitud de la tierra. La circunferencia y, por lo tanto, es llamado padre de la geodesia, Eratóstenes. Ya Eratóstenes es que midió la circunferencia de la tierra, por eso se le considera como el padre de la geografía. Ahí está, Eratóstenes. Entonces, debe su forma a que determinó el tamaño de la tierra, para lo cual inventó y empleó un método trigonométrico. Se utiliza la matemática para ver la latitud, o sea, la latitud, ¿no? Desde cero grados para arriba, no norte, y para acá es sur. Y la longitud, la longitud de acá, desde los meridianos de Greenwich, ¿no? Para el este es longitud este, y de acá para el oeste es longitud o este. O sea, longitud es la circunferencia de la tierra que mide, pues, el famoso llamado Eratóstenes, por eso se le considera, pues, el padre de la geodesia. Entonces, ¿qué es la geodesia? Es la ciencia que estudia la forma y la dimensión de la tierra. Estas son las famosas principales líneas imaginarias y semicírculos imaginarios. Vemos acá, por ejemplo, los meridianos, los paralelos, ¿no? También vemos, por ejemplo, el eje terrestre y así sucesivamente. Los semicírculos son, por ejemplo, el círculo polar ártico, el trópico de cáncer, y también, por ejemplo, la línea ecuatorial, ¿no? Ecuador terrestre, los capricornios, el círculo polar ártico y así sucesivamente. Entonces, son estas las líneas imaginarias que están trazados así la tierra, ¿no? Bien. De norte a sur son los paralelos. De oeste a este, perdón, de norte a sur son los meridianos, ¿ya? De norte a sur son los meridianos. De oeste a este son los paralelos. ¿Ya ven? De chiquito va agrandando, va agrandando y va agrandando, y en el medio, pues, es más grande, ¿ya? La letra A, las líneas imaginarias de la tierra. Estas líneas imaginarias que pasan por el centro de la tierra se le denomina el eje terrestre. ¿Por qué se caracteriza el eje terrestre? Dice que es una línea que pasa por el centro de la tierra, que pueden observar aquí. Es una línea que pasa por el centro de la tierra, atravesando, o sea, uniendo los polos geográficos o los puntos geográficos, que es el polo norte y el polo sur. Su inclinación del eje terrestre con respecto al vertical o a la normal, ya estamos observando acá, a la normal, es de 23 grados con 27 minutos. O sea, que esto cae prácticamente al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio, ¿ya? Y la inclinación del eje terrestre con respecto al plano eclíptica, llamado también la línea ecuatorial, es de 66 grados con 33 minutos. Esto equivale a los famosos círculos polares, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. ¿Cuál es la extensión del eje terrestre? 12.713 kilómetros, ya, 12.700 kilómetros. Por lo tanto, porque es importante esta línea imaginaria o el eje terrestre, dice que es una línea geodésica más importante para la tierra. Dice que esta línea, eje terrestre, va uniendo los polos geográficos, el polo norte con el polo sur, ¿ya? Entonces, eje terrestre. ¿Por qué es importante el eje terrestre? Porque es una línea, ¿no? Que pasa por el centro de la tierra uniendo los polos geográficos. ¿Cuál es su extensión? 12.713 kilómetros. Y sus inclinaciones de acuerdo al vertical y de acuerdo al plano eclíptica. Esto que pasa al plano eclíptica también es llamado línea ecuatorial. Es Pichán, ¿puedes leerlo esto? El eje de la tierra. Eje de la tierra. Es una línea imaginaria en que resulta de venir el polo norte y el polo sur. Este eje está inclinado a 23 grados con 27 minutos. En el espacio, con respecto a la normal del plano, la eclíptica es una gran eclíptica. Por eso, los rayos tornares llegan a distintas formas a la tierra. La eclíptica continúa. La eclíptica es la línea que escribe el sol en su recorrido. Aparente claves del cielo, el plano de eclíptica, es el plano que incluye la órbita de la tierra. alrededor del sol y, por tanto, vista desde la tierra. Incluye la línea antes mencionada. Este plano se encuentra en su recorrido unos 23 grados. 27 minutos. Con respecto al plano del ecuador terrestre, la eclíptica está dividida convencionalmente en 12 zonas, en las que están situadas otras tantas constelaciones que constituyen el sol loco, de forma que, por fin, generalmente, cada mes el sol recorre una de estas constelaciones soviocales. Muy bien, excelente, hijo. Muchas gracias. Muy bien. Podemos observar acá, por ejemplo, ahí está el solcito. Este es el plano eclíptica. Cómo los rayos solares pueden caer, ¿no? De forma perpendicular, ¿correcto? Entonces, este es el famoso eje terrestre que pasa por el centro de la Tierra. Otra línea imaginaria es la normal. Entonces, ¿qué es la normal? Dice que la normal pasa por el centro de la Tierra y es perpendicular al plano eclíptica o llamado también el plano orbital. Ahí está, ¿no? Nada más. Ya ve, ahí está. Pueden observar este que ustedes han trazado, la normal, ahí está la normal o llamado también vertical. Y vertical. Este puntito que no les he puesto, muy bien, este es el eje terrestre, ¿no? Pues cruzaría aquí. Muy bien. Y que va, por ejemplo, de acá del plano eclíptica, esto es plano eclíptico orbital o llamado también línea ecuatorial porque pasa por el ecuador terrestre. Verticales. Verticales o llamado también normales, que es una línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra y dice que sigue la dirección, ¿no? Es la dirección que sigue un cuerpo al caer, atraído por la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Ahí está en la imagen, por ejemplo, esta señorita que está bailando, es la parte más alta, es el eje vertical. Ahí está, está en la famosa antípoda, ¿no? Y ahí está el eje, ¿no? Tanto de este tronquito como de esta señorita que está bailando. Por lo tanto, dice que la vertical es una línea imaginaria que se extiende desde el punto más alto, ¿ya? Hacia el punto más bajo. El punto más alto se le denomina senil, ¿ya? De la esfera celeste. Y el punto más bajo de la esfera celeste se le denomina nadie, ¿correcto? No vaya a venir en el examen. El punto más alto del vertical de la esfera celeste es semi y el punto más bajo es nadie. Acá sirve también para poder orientarnos. ¿Qué son los radios? Bien, yo puedo trazar infinitas radios. Entonces, los radios es una línea recta, acá está, acá en el puntero, observen, es una línea recta que va desde el centro de la Tierra. ¿Ya? Desde el centro de la Tierra. ¿Qué más dice? Imaginariamente se pueden trazar varios radios. Acá vean ustedes. Puedo trazar radio polar, radio ecuatorial son los principales, ¿no? Puedo trazar así infinitas radios que van acá en radio medio. ¿Qué más dice? Su tamaño va disminuyendo desde el ecuador ¿hacia dónde? Hacia los polos. ¿Qué quiere decir? Que la Tierra en la parte de los polos es aplanada, achatada, mientras que en la parte ecuatorial es ensanchada, por eso va a ser mayor. Entonces, acá por ejemplo podemos observar, ahí está nuestro planeta Tierra, ahí está el radio que vamos a trazar, radio ecuatorial y radio polar son los más importantes. ¿Y cuánto mide el radio polar? Mide 6,353 kilómetros, mientras que el radio ecuatorial mide 6,378 kilómetros, ¿qué quiere decir? Que el radio ecuatorial es mayor que el radio polar. Y el radio medio mide 6,367 kilómetros, asientos, por lo tanto yo puedo trazar infinitas radios, cantidades radios puedo trazar desde el centro de la de la Tierra. Acá por ejemplo pueden observar, ahí está, mira, los radios, son líneas imaginarias que unes cualquier punto de la superficie terrestre con el respecto, no con el centro de la Tierra. Acá por ejemplo pueden el puntero que estamos observando infinitos radios. Yo trazo de acá, este que va de norte a sur es el radio polar y de este oeste ¿no? De oeste de este a oeste es el radio ecuatorial. Entonces, la mitad de acá si trazo casi 90 grados entonces ¿cuánto mide? 6,356 kilómetros y el otro 6,378 kilómetros. Por lo tanto, el radio polar va a ser menor que el radio ecuatorial. los puntos ¿qué son los puntos? Son los puntos llamados el polo norte y el polo sur. ¿Qué hacen? Dice que los polos puntos imaginarios que señalan los extremos del eje terrestre y el lugar donde se va interceptando con la superficie terrestre. Está el polo norte y el polo sur que pasa el eje terrestre. Ahí está el polo norte de esta antiposa los famosos osos polares en esta parte ¿no? Y en la Antártida vamos a encontrar cantidad de pingüinos. Estos son los puntos y nos quedamos en la línea ecuatorial. Hasta aquí viene su examen hasta los puntos. Viene eje terrestre la normal vertical los radios y los puntos o sea los polos geográficos que une ¿qué cosa? ¿no? El famoso eje terrestre. Hasta aquí viene su examen para la próxima clase. Hasta aquí venga esto estudiar. Entonces nos quedamos aquí estimados estudiantes gracias por su participación bendiciones cuídense hasta la próxima clase y los que no enviaron su práctica pueden enviar a través de su futuro. Nos vemos chao cuídense y ¡Gracias!